Una correcta evaluación por un especialista en columna va a incluir lo que es la exploración, el examen físico del paciente, identificando signos y síntomas, la evolución del problema, factores que pueden conllevar a tomar una decisión más adecuada en cada paciente y ayudar a resolver el problema. Siempre ha auxiliado por la realización de estudios diagnósticos, es decir, estudios de imagen, radiografía, resonancia y en algunos casos puede ser incluso necesaria la realización de estudios de conducción nerviosa o de potenciales evocados para determinar la severidad del daño a las raíces específicas. Cuando acudes a una valoración, esta va a ser realizada por un especialista que se va a enfocar en tu exploración física y se va a auxiliar de estos estudios para tomar una decisión de establecer un diagnóstico y plantearte una opción terapéutica correcta.